Hola, yo soy Maya y les doy la bienvenida a Maya by Size Gracias a todas las cucharitas hermosas que vieron la semana pasada el estreno de She Looks Like El segundo episodio ya está al aire y es un especial del Día de los Enamorados con... King Kardashian ¡Tarán! Así que si quieres aprender a robarte el look de una de las mujeres más estilosas de los Estados Unidos Haz clic aquí abajo o en el link que está en la descripción Pero antes recuerda hacer estas cositas Número 1 Ya está al aire el tráiler de la nueva temporada de Visto Bueno Así que no olvides verlo aquí abajo y darle me gusta y compartirlo Para que todos sepan cuándo comienza la nueva temporada Número 2 Ya tenemos un nuevo canalcito en Ingrid Esto sí que te he torcido y nacido, ni siquiera gatea Así que no olvides suscribirte y correr la voz para cuando comencemos a subir capítulos nuevos en inglés Número 3 La semana que viene tengo algo para ustedes Cuando vayan a las tiendas Makuto de Venezuela Vayan al mostrador y pregunten por mi corazón Pero tampoco es que van a hacer esto Vengo a preguntar por mi corazón ¿Cómo? Mi corazón Pregunto por mi corazón Mi corazón La verdad yo no tengo conocimiento de eso, mi amor Una promoción o algo No, tienen que preguntar así Hola, yo estoy aquí porque quiero preguntar sobre el corazón de Maya Ah, como no, señorita En todas las tiendas Makuto dejé un corazón gigante Para que se tomen una foto con él y me lo manden Ya sea por Instagram, Facebook, Twitter Todas las que me manden la foto con mi corazón Saldrán en la sorpresa especial que les daré el Día de los Señorados Así que no dejen de ir si quieren salir Ustedes son mis amores Bueno y Gabriel también, un poquito Bueno, listo Eso fue todo por este Maya News Denle me gusta a facebook.com slash yo visto bueno Sigue a través de instagram.com slash mayocando Va a ser mañana por aquí que voy a subir una ley de revistas que me hicieron en diciembre Sigue a través de arro mayocando arroba yo visto bueno Y el próximo Maya News será por aquí, por este canal ¡Tres! Ok Creo que adoro y usado Como una gansera en un espacio súper chiquito, ¿no? Mi corazón, ellas van a decir mi corazón O por el corazón de Maya Me va a terminar rompiendo un tobillo en una de esas despedidas La idea es que... Y también sígueme a través de arroba yocando Arroba yo visto bueno Y el próximo... ¿Qué es esto? Ya no sé ni lo que estoy haciendo Y ya no sé ni lo que estoy haciendo A ver si va a terminar de arroba yocando ¡A ver si va a terminar de arroba yocando! ¡Gracias!